Hola a todos. Mi nombre es John y soy la compañera de la superheroína Amalur. Seguramente sabes que existe un tipo de rocas denominadas magmáticas o ígneas que se forman a partir de magmas. Hoy voy a explicarte cómo sucede esto, hablando con detalle de las llamadas series de Bowen. Bowen. Me suena mucho. ¿Ese no era el caballero que salía en la peli de Dragonheart? No. Este es otro Bowen. En concreto, el geólogo canadiense Norman Bowen, que describió este tema en su tratado The Evolution of the Igneous Rocks en 1928. Sus series aparecen en muchísimos libros de geología y siguen vigentes hoy en día. Chiqui, los espectadores y yo nos hemos quedado igual. No se entiende ni papa. Tranquila, que ahora nos metemos con ella. Antes hay que dejar claros algunos conceptos previos. Dos, concretamente. Primero, el paso de magma a mineral o roca no es tan sencillo como una simple solidificación, como si se congelara el agua de un vaso. No, el asunto incluye muchos procesos químicos, intercambio de iones, pérdidas de gases, interacciones con fluidos y más. Segundo, debes tener en cuenta que cada mineral tiene unos intervalos de temperatura y presión en los cuales es estable. Si esas condiciones cambian, lentamente, al fin y al cabo, esto es geología, se irá alterando y transformando. Siento decirte, si tienes colección de minerales, que la mayoría de ellos se habrán transformado dentro de unos cientos de miles de años, ya que no están en sus condiciones físicas óptimas. Vale, resumiendo. Ocurren un montón de cosas físicas y químicas. Y los minerales se transforman si cambia la presión y la temperatura, ¿no? Exacto. Si hemos entendido esto, podemos meternos ya con las series de Bowen. Fíjate que hablo en plural, porque son dos. La de la izquierda es la serie discontinua, y la de la derecha, la serie continua. La serie discontinua se llama así por lo siguiente. Imagina que partimos de un magma que se va enfriando lentamente, favoreciendo la formación de olivino. Bien, pero a medida que el magma siga enfriándose, el olivino dejará de ser estable, se deshará, y en su lugar se irán formando los cristales de piroxenos. Cuando el enfriamiento prosiga, los piroxenos se perderán en favor de nuevos cristales de anfíboles, y así sucesivamente. Como todos estos minerales son de color oscuro, también se la llama serie de minerales melanocratos. Por otro lado, en la serie continua lo que ocurre es una evolución gradual de los minerales. Comenzaríamos con plagioclasas cálcicas, y según el magma se enfriara, los cationes de calcio se irían sustituyendo con cationes de sodio, hasta llegar a plagioclasas sódicas. Hay un gradiente paulatino, no un salto de unos minerales a otros. Como estos minerales son de color claro, esta serie también se denomina leucocrata. Si te fijas, las dos series terminan convergiendo en feldespatos potásicos, luego moscovita y luego cuarzo. Es decir, a partir de un punto, da igual por dónde hayamos empezado, que el camino es el mismo. Advierte también que en un yacimiento de rocas magmáticas podrías encontrar minerales próximos en las series de Bowen, como cuarzo y moscovita, o anfíboles y piroxenos, pero nunca minerales muy separados, como cuarzo y olivino, porque eso supondría condiciones de formación demasiado distintas. Duda, Chiqui. ¿De qué depende que suceda una serie u otra? Buena pregunta, Rubia. Depende de la composición química del magma de partida. La presencia de hierro y magnesio conducirá hacia la serie discontinua, por ejemplo. Es complicado, pero por ahí van los tiros. Por cierto, si os interesa el tema y queréis saber cómo identificar rocas magmáticas, no dejéis de pasar por este otro video nuestro. Tengo que aclarar que en las cámaras magmáticas donde sucede todo esto, las condiciones de presión, temperatura y composición química no son uniformes en todo el sistema. Los bordes siempre serán más fríos y se prestarán más a los intercambios químicos con las rocas encajantes. Además, la propia evolución del magma, cada vez más fracción sólida y menos líquida y gaseosa, va cambiando las condiciones físico-químicas de la cámara. Como ves, es algo complicado y fascinante, y es que la geología es así. Si te ha quedado alguna duda, déjala en comentarios, o si quieres sugerirnos algún tema para un video futuro. Y no te olvides de dejarnos tu super like, suscribirte, darle a la campanita y compartir, para llevar las maravillas de la geología a muchas más personas. ¡Nos vemos!